¿Qué pasa con Cayetano? ¿Qué pasa con Cayetano? A mí me parece muy bien que haya antitaurinos y creo que debe haberlos y creo que deben defender sus ideales, sus principios o lo que sea. Lo que no estoy de acuerdo es que desee la muerte de nadie. Liliana, ¿has podido hablar con tu sobrina? Lo siento, es que no sé dónde se compran los billetes, de verdad, me tengo que enterar primero. ¿Esta visita puede ser una reconciliación? Esta visita es una visita para ver a mi hermano. ¿Y la niña? ¿De verle? Tengo muchas ganas de verle, sí. ¿Y a Carmen, no? Supongo cuando nazca. Bueno, ojalá, por supuesto, eso será lo siguiente. Gracias. Bueno, pues que esté bien todo, gracias. Gracias.